Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré, y me alejaré, que me ha destino del himno, de Dios, por eso, salvo a Dios. Y me gozaré, y me alejaré, confinado al estilo de la forma, a mi rey pronto no veré. Y me gozaré, y me alejaré, que me ha destino del himno, de Dios, por eso, salvo a Dios. Y me gozaré, y me alejaré, confinado al estilo de la forma, a mi rey pronto no veré.